Oye, ¿has hecho otros medios de comunicación? Hice televisión Ok, en Buenos Aires En Buenos Aires, trabajé en programas de televisión Pero bueno, siempre así como esporádico, ¿no? No como algo... Y sí he tenido oportunidad, también hice cine en Buenos Aires Ah, bien, ¿actuaste? Sí, hay una película que está en Netflix ¿Cómo se llama? Se llama... no la quiero nombrar ¿Por qué? No, mentira, mentira, mentira Se llama Solo el amor Igual es una escena que aparezco Pero fue mi primera aparición en cine Y después hice otra Que no está en Netflix Solo se estrenó en el cine en pantalla Y después hice una serie Que está en una plataforma Bueno, la voy a decir Pero no sé si puedo nombrar marcas acá No importa Total Play ¿Viste que tiene contenido en demand? Bueno, hay una igual en Argentina Y está la serie Esa serie está buenísima, chicos Si son de Argentina Mírenla Se llama Alt ¿Viste? Alt es de escape En la computadora Está buenísima Futurista De un centro de rehabilitación Para gente adicta a internet Muy buena Y bueno, como actriz Me encanta todo eso Y también La música Que estoy haciendo música ahora Ayer grabé una canción Me acuerdo que me mandaste una de tus rolas Hace poco Sí, y ayer grabé una Que pronto sale Estoy estudiando muchísimo música Canto Me estoy metiendo La verdad es mi cable a tierra Es la música hoy en día Ok Pero Sabrán los músicos Que Esto es un proceso ¿Viste? No es tan Ah, bueno, saco, saco, saco Hay que encontrar Cuál es tu diálogo La música El mensaje Encontrarme Y eso, bueno Me llevó unos años Yo hace mil años Que vengo haciendo música Ok Pero tengo un disco Que no saqué Eso no lo dije nunca ¿Cómo se llama el disco? No, no, no O sea, tengo ocho canciones Nunca le puse el nombre al disco Pero no lo saqué Porque es parte O sea, cuando terminé el disco Dije ¿Viste? Fue parte de explorar Claro Cuál es mi artista musical Entonces Pero ahora ya me puse Basta, hay una canción La sacás Porque si no Es obvio que siempre después Se queda Sí, ¿para qué? Es como los videos Sí ¿Viste? Si no lo sacamos Después como que ya No, no lo queremos sacar Entonces ahora dije Bueno, la canción que hice La voy a sacar Ahora ya estoy haciendo una segunda Así que esperen la música también Oye, ya El mundo de la música ¿Tú crees que se parece un poco Al mundo de las redes sociales? ¿En cómo publicas el contenido? ¿O si es muy diferente? Yo creo que es otro mundo Pero El mundo de la música Aprovecha mucho las redes Todo TikTok Todo eso Se complementa mucho Pero creo que es un mundo O sea, yo me lo estoy tratando De tomar Muy diferente O sea, mi proyecto musical Es un proyecto muy interno Muy mío Muy independiente De lo que es en redes Sí ¿Viste? No es que de repente Espero tener 10 millones ¿Viste? No Sé que el proyecto musical Es a largo plazo No es como Bueno, de repente Un TikTok se hizo viral No, es una carrera Y una construcción Y me lo quiero tomar así También Más a disfrute mío ¿Viste? Quiero post a hacer música No es tipo Ay, y ahora hago música Para robar No, no, no Es algo personal Claro Y estoy compartiendo Algo muy personal Entonces Me lo voy a tomar así No, no es tipo Ah, bueno Y la viralidad No, es otra cosa Por eso las redes van por un lado El Only va por un lado La música es algo muy mío Que vengo trabajando Hace muchos años Y me lo quiero tomar Como por otro lado Le voy a dar difusión Obvio Obvio Todo se conecta Exacto Pero es como un proyecto más O sea, como serio ¿Viste? Como más ahí Como a largo plazo Está muy bien Qué chido Que lo tengas claro Además Oye, ¿tú cómo percibes Cómo han evolucionado Las redes sociales En los últimos años? ¿Crees que ha habido Así como un cambio En la gente? ¿O tú cómo lo ves? Una ansiedad Yo creo que antes La gente se quedaba Mirando de un video De Lo hacen de una hora Pero TikTok Vino a decirte Ahora La retención Del usuario Es mínima ¿Entendés? Y yo creo que Cada vez pasa eso Como que antes Era más fácil Que la gente se clave Ahí, ¿viste? Y mire y mire Y hoy en día Hay una ansiedad Que genera esto, ¿viste? Porque están Bueno, y ahora Que hay otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y bueno Y la exposición Que tiene también Una red como TikTok ¿Viste? Que de repente Expone mucho a la gente Y está buenísimo Porque le da más gente Posibilidad de mostrar Lo que hace Para mí evolucionó Muy loco O sea, TikTok Antes había Vine Ni Black Era similar Pero murió Y TikTok Es diferente para mí Tiene un algoritmo Muy inteligente Claro Sí Es que han cambiado Muchas cosas, ¿no? Desde los algoritmos Cómo se recomiendan La lista de YouTube De cómo Los videos destacados Este Todo eso ha cambiado Cabrón, ¿no? Lo que no cambió Es que El mal pago Lo mal pago Que estaba en Argentina No, TikTok Ni paga O sea, sí sé Que paga Que paga en Europa Si no me equivoco Ok Pero bueno Según yo no paga No sé ¿Paga TikTok? Ni nada Según yo todavía No se ha habilitado Ah, mira Yo creía que en Europa sí Bueno, o sea Siento que eso está como Tal vez sí Tal vez sí en Europa Al parecer Acá me dicen Bueno, no sé Lo que sí siento Es que tal vez El mismo discurso De siempre No está tan bien pago Se sigue manteniendo A pesar de todos los cambios Y eso está feo Pues sí El creador se merece Pero antes se pagaba mejor ¿No? Como que ha ido bajando ¿No? Sí, yo creo O sea, yo también siento eso Por eso digo Como que por un lado Hay mucho Y por el otro Hay poco Y el creador De contenido Que realmente se lo toma en serio Y trabaja Y trabaja Y sube y edita Se merece estar bien pago Porque es un trabajo Muy arduo O sea, vos sabrás Todos los días Todos los días Digo, en tantos años Me imagino Te han pasado muchas cosas ¿No? Pero ¿qué podrías decir Que es lo más difícil Que te ha pasado En las redes sociales? Uh, bueno, esto Esto que De lidiar con Con sentirme Que no O sea, como decir Chau No, se me fue todo Cuando pasó esto de YouTube De que lo cambió A Family Friendly Que yo ya no me sentía feliz Que todo se me fue al caño Yo decía Chau ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a limpiar vidrios En el McDonald's ¿Qué hago? ¿Entendés? Ahí entré en un pozo Y fue en el mismo año Que me robaron Entonces De repente Entré en una En una En un huecote Entré en una muy difícil De hecho soñaba Que estaba en un hueco Y que no podía salir Y que Órale Y estaba yo con mis premios Con Martín Fierro Y con mis premios De eso ¿Cuántos premios tiene? Uy, ni idea Creo que unos No sé Tres, cuatro No sé Martín Fierro Uno se llama Martín Fierro Es uno en Argentina Muy conocido Es como el Oscar de Argentina Y yo me soñé Con los premios colgando Y mi cámara colgando Y yo sin salir del pozo O sea Eso fue un pozo para mí En el que entré De depresión también Porque me habían robado Y con decir ¿Me voy a morir? O sea De repente Lo que estoy haciendo YouTube me dice Que no lo haga Y lo que quieren que haga Yo no lo quiero hacer Y estoy fracasando ¿Me entendés? Yo decía Voy a fracasar Y me sentí O sea Literalmente entré Como en una En una angustia En una Depresión Heavy Y ahí ya no salía De mi casa Y bueno Un montón de cosas De que yo decía Listo Me morí acá O sea Se terminó todo Y después entendí Que tenía como que salirme Obvio En realidad Lo simple era Che bueno Si no te hice la plataforma No era Sé Busca otra Pero me costó mucho La verdad Aparte imagínate También compararme Con otros youtubers Compararme con otros Es decir Porque Está bien Está mal compararse Sí Eso está súper mal ¿Por qué? Porque tal vez ellos Elegían hacer contenido Para niños Por eso tenían tanta tendencia Y yo que no lo elegía Me estaba yendo muy mal YouTube ya no me recomendaba YouTube no me monetizaba YouTube me tiró abajo Y bueno Entonces yo me comparaba Che pero por qué Si a Tales le va tan bien Y a mí me va tan mal Y ahí es cuando entras Como en una En un problema En un problema Y después dije Pero por qué me estoy comparando Si yo no tengo nada que ver Con los deseos Y las cosas que está haciendo Harías lo que hace tal No ¿Y por qué te comparas? Claro Ni hablas como él Ni te ves como él O sea ¿Por qué te comparas A esa persona? Pero bueno Era mi trabajo Y yo tenía mucho miedo También de Estaba rentando Mi propio departamento Necesitaba pagar las cuentas Y entrar en una Por eso me comparaba Porque también sabía Que ganaba más dinero Y tenía miedo De quedarme en la nada Y ahí bueno Esa fue una época Muy difícil Compararme con otros Imitarlos para O sea Hacer cosas que no quería O sea Literalmente Hice videos que no quería ¿Como cuál por ejemplo? Como videos así de De Como más para niños No sé De repente Me puse a hacer No sé Estaba la No sé De moda Reaccionar Y me ponía a reaccionar O de moda Estaba tal Y me ponía a hacer O sea Como que de repente Me ponía a hacer Lo que le funcionaba A otros Porque YouTube lo premiaba Y yo me sentía Cada vez más chiquita Y eso me dejaba En una posición de Che no estás dándole Importancia a lo que Realmente querés hacer Y no No lo estaba haciendo Claro Y eso me hizo mal A fin de cuentas Muchas veces Está cool ir con las tendencias Porque te ayudan Y te destacan Sí Pero pues Si vas nada más Con las tendencias Pues no eres tú No Claro En un momento Me fui del canal Y solo hacía animación Producía animación Pero yo me fui Como la cara O sea me fui Y en un momento Digo ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo cualquier cosa Y ahí fue cuando dije No tengo que estar más en YouTube Esto me está haciendo mal Adiós ¡Gracias!